¡Identificado! ¡Aseguradlo! ¡Está encantado! ¡Joder! ¡Punto caliente! ¡Tobad y defended el punto caliente! ¡Cuando cambie, tomad el objetivo! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Enemigo en el centro! ¡Me deben! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Enelante! ¡Mira, avanzamos! ¡Enemigo! ¡Lo tengo encima! ¡Punto caliente asegurado! ¡Vamos! ¡A por el siguiente! ¡Eliminado! ¡Cambiando cargador! ¡Eliminado! ¡Cambiando cargador! ¡Esperad! ¡Enseguida avanzamos! ¡Estoy recargando! ¡Vale! ¡Al punto caliente! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Ojo! ¡A tu side! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Posición asegurada! ¡Vamos! ¡A por el siguiente! ¡Ataque aéreo de previsión! ¡Ajúo! ¡Ojo al disparar! ¡Joder! ¡Aquí el Striker 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡De lleno! ¡Lanzando granada! ¡Ataque racimo en el... ¡Contacto! ¡Entceder! ¡De hongo cargador! ¡Esperad! ¡Enseguida avanzamos! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de previsión aliado en camino! ¡Vamos! ¡A por el siguiente! ¡Estoy recargando! ¡Punto caliente asegurado! ¡No me han dado! ¡No me han dado! ¡Enemigo en el vertedero! ¡Ataque aéreo de previsión aliado! ¡Seguí el Striker 3! ¡Recibido! ¡Ataque aéreo de previsión aliado en camino! 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 ¡Tenemigo en el... ¡Ele ordenó un minuto! ¡Se acaba el... ¡Se ha engano! ¡Ataque aéreo de previsión aliado en camino! 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 ¡Punto caliente asegurado! ¡10 segundos! ¡Aquí hay un minuto! ¡Punto caliente disputado! ¡Vale! ¡Al punto caliente! ¡Estoy reencargando! ¡Enemigo en el centro! ¡No! ¡Punto caliente asegurado! ¡No he muerto! ¡Al momento! ¡Se dispara! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Alto el fuego! ¡Punto muerto!